La Asociación de Empresarios de Rocouto organizó por segundo año consecutivo el Rocouto, una iniciativa que reúne en la Praza de Achave a algunos de los grupos sobrensanos más representativos del panorama musical actual. Anoche fueron No Sense, Dark Rose, Ben Chara y Kaleya los que hicieron disfrutar a sus fans. Hoy le tocaba el turno a Clave de Sol, Licey Mines, Sin Motivo y La Sombra.